El Diablo Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues soy a ti que te pasa Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Te dijo la suerte perra La que a mi vida te abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Y aquella noche la banda Tocaba al abandonado Brotaba mi llanto mare Por un amor desgraciado Aquel Diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Se la llevó el nuevo día Y yo muy apasionado Por un amor desgraciado Y yo muy apasionado Por un amor desgraciado Que un amor desgraciado Y yo me apasionado Gracias.